A el alto y su límite, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Estás escuchando Radio Luz a las Naciones, tu emisora cristiana. Bienvenido al programa El Señor es salvación. Un estudio detallado y profundo del libro del profeta Isaías, por Loel Brugner. Isaías. El Señor es salvación. Todo un legado para la humanidad, probablemente la mayor evidencia de la veracidad de la Palabra de Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Señor es salvación. Un mensaje que necesitas oír si quieres conocer más a Jesucristo. Sintonizanos todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. La voz de salvación a tu corazón. Muy buenas tardes. Es un placer otra vez estar con vosotros, poder compartir con vosotros en un estudio de la Palabra de Dios. La palabra que Dios nos ha dejado aquí en la tierra y somos tan privilegiados por poder abrir las páginas libremente en el día de hoy. Había tiempos cuando no era así, cuando había mucha oposición a la palabra, aunque sigue la oposición en el día de hoy, pero ha tomado otra forma. Antes fue por una persecución física. Aún la gente que tradujeron la Biblia en los distintos idiomas, tenían una oposición tremenda. y había peligros de prisión y aún de muerte por la persona que tenía un ejemplar de la Palabra de Dios. Ahora sigue la oposición, pero ahora ha tomado otra forma. La gente va descreditando, intentando descreditar a la Palabra de Dios. Aunque nunca, 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 nunca van a lograr lo que ellos quieren. Nosotros que estudiamos estas páginas, vemos en ella, en la Palabra, vemos la sabiduría de Dios. Y es una sabiduría eterna, es una verdad eterna. La verdad es tan anciana como es Dios y seguirá siendo la verdad por toda la eternidad. Hay una verdad absoluta que ningún hombre pueda cambiar. Pero esta es la oposición que experimentamos hoy. Es una ideología humanista que se opone a todo lo que es divino, a todo lo que es espiritual. Bien, estamos en esa época y tenemos que también poner de nuestra parte para declarar la verdad. Yo por mi parte lo quiero declarar y lo haremos por medio de la Biblia. Bien, estamos en capítulo 34 de Isaías. Ya empezamos la segunda mitad de este gran libro de quizás el profeta más famoso de los profetas mayores. Es el primer libro, es el primer, la primera profecía que tenemos, lo de Isaías. Pues sigue Jeremías, Ezequiel. Pero bien, Isaías y estamos estudiando en este capítulo y tenemos que saber cómo interpretar lo que tenemos por delante. Dios escogió a Edom, que Edom representaba los descendientes de Esaú. Edom fue ocupado por los descendientes de Esaú y los escogió para demostrar su furia, su furia. Y les estoy diciendo, mira, tenemos que ser fiel. No es que nos guste el tema, a ninguno le gusta o no debe gustar el tema de la furia de Dios. Pero es algo muy verdadero en la palabra de Dios. Hay que huir de la ira de Dios. La Biblia tiene mucho que decir sobre su ira. Y al final, el mundo entero va a caer bajo la ira de Dios. Contra todos los impíos. El mundo será destruido. Y este es nuestro tema. Y tengo que ser fiel en enseñar lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante entonces con el tema. Dios escogió a Edom, el descendiente de Esaú, para demostrar su furia. Dios demuestra su furia. Es un aviso y debemos estar avisados de que un día todo lo que sabemos, todo lo que hay a nuestro alrededor, va a ser destruido. Cuando el juicio de un Dios airado cae sobre la tierra. Dios ama y Dios aborrece. Y tan fuerte que es su amor, igual de fuerte es su odio. En Romanos 9.13, si quiere buscarlo o si quiere apuntar el versículo nomás, Romanos 9.13 dice, Estamos hablando de los descendientes aquí de Esaú. Y precisamente por eso el aborrecimiento o él declara su aborrecimiento por Esaú por saber el futuro. Lo expresa antes que nace Esaú. Porque él ve su descendencia como enemigo de Jacob. Ves, Dios es omnisciente. Para él el futuro es igual de seguro como es el pasado. Como es la historia. Para Dios el futuro es historia. Él lo conoce perfectamente bien. Y por eso dice, antes que nace Esaú, te aborrezco. ¿Por qué? Porque sabe lo que los descendientes de Esaú va a ser. En Malaquías también se repite, si quiere apuntarlo, o mejor dicho, Es donde Dios lo expresa primeramente en Malaquías, en el Antiguo Testamento, capítulo 1 y versículos 2 y 3. Es donde Dios expresa por primera vez su aborrecimiento para Esaú. Versículo 3 de Malaquías 1 dice, Y aborrecía Esaú, e hice de sus montes desolación y de su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Bien, aquí podemos ver, en Malaquías estaba hablando profecías. Ya es el último libro del Antiguo Testamento y también es lo que aparece en la historia últimamente. Sea cronológicamente, también es el último libro del Antiguo Testamento. Y Malaquías está proclamando algo del futuro. Pero ves lo que estoy diciendo, que el Señor supuesto desde antes de nacer Esaú. Y proclamó el juicio que cae por el aborrecimiento que tiene contra Edom. Y aquí en este capítulo, donde estamos en Isaías, estamos viendo a Edom. Que Dios le escogió aquí para demostrar su furia, no solamente para Edom. Solamente usándolo para ilustrar su furia contra todo el mundo. Llamó a Esaú, el pueblo de mi anatema. El pueblo de mi anatema. Por muchas generaciones, el fuego y el azufre que cayeron sobre Sodoma. ¿Conocen la historia? De Sodoma y Gomorra y Comodiólo, destruyó por completo. Y jamás fue conocido otra vez. Jamás se levantó. Y esto ha servido como ejemplo del juicio del cielo. Pero ahora Edom toma su lugar en este capítulo cuando menos. Aquí vemos el vocabulario usado para los sacrificios al Señor. O en otras palabras, el juicio que va a caer sobre Edom. Que está representando el mundo entero. Dios lo está haciendo como si fuera sacrificios para Él. El sacrificio representa, pues, el juicio del Señor. El Señor toma lo que es suyo. Los animales, la grosura, la sangre y los riñones, que si estudias las ofrendas del libro Levítico, pertenecen a Dios. Él recibe a animales en sacrificio en lugar de los hombres. Él derrama su juicio sobre estos animales como sustituto para la humanidad. Los usa para demostrar su condenación sobre el ser humano. El hombre ha rechazado a su Dios. Y por eso, Él será la víctima de una matanza sacrificial. Y ya no podrá haber un sacrificio sustituto de corderos, cabras y carneros. Estamos viendo lo que pasa aquí en capítulo 34 de Isaías. Queremos aprender la lección sobre el aborrecimiento del Señor, sobre la ira del Señor. Es un aviso, pues, un aviso benigno al hombre para que él se arrepienta, que huye de la ira venidera, que haya la salvación en Cristo Jesús. Pero tenemos que saber de qué somos salvados. Somos salvados de la ira de Dios. Y su ira caerá sobre el mundo entero. Su juicio venidero sucede por la oposición que se ha levantado en el mundo contra su pueblo. Contra su pueblo. Como la Babilonia física la recibió y dejó de existir. Es ruinas hoy en día la Babilonia, que fue esa gran ciudad, tan hermosa. Si puedes ir allí, porque todavía existe el sitio. Puedes ir en Irak para ver el sitio donde estaba esa gran ciudad y lo que hallarás son ruinas. La vemos despoblada y asignada a las bestias salvajes. En versículo 16, dice, Buscad en el libro del Señor y leed. Ninguno de ellos faltará, ninguno carecerá de su compañera, porque su boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido. Está hablando de los aves, los carnívoros, que vendrán para comer sangre, carne de una humanidad destruida. Buscad el entendimiento sobre esta representación profética de Edom. ¿Qué representa? ¿Qué está diciendo aquí en esta profecía? Está hablando de un mundo condenado, un mundo destinado a caer bajo el juicio de Dios. Yo quisiera que viéramos algunas partes en el Nuevo Testamento sobre esto, sobre el pueblo que es enemigo de Dios y no solamente enemigo de Dios, pero demuestra su enemistad contra Dios, luchando contra su pueblo. Hay una gran persecución de cristianos hoy en día. ¿Lo sabías? En partes de Asia, en parte de África, cristianos están siendo perseguidos, matados, torturados, quemados. Hay muchos mártires cristianos en el siglo XXI. Yo no sé dónde tú estás escuchando este programa. Si lo estás escuchando por internet, tú puedes escucharlo de lugares donde los cristianos están siendo perseguidos. Puede ser que alguien que me escucha es un cristiano que vive en un lugar donde su vida está en peligro y la vida de su familia está en peligro por la oposición de personas que en verdad están oponiendo a su Dios. Y demuestra su enemistad contra el Dios vivo y verdadero por luchar contra su pueblo. Esta es su manera de demostrar su odio contra el Dios vivo y verdadero. Segundo de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5 hasta 10, dice, Esta es una señal evidente, el apóstol escribe, del justo juicio de Dios. Mira, el juicio de Dios es justo. No debemos pensar en el juicio como una injusticia. De parte de Dios siempre es justo. El humanismo intenta descreditar a Dios y su justicia. Nosotros somos los injustos. Nosotros no tenemos la mentalidad correcta sobre la justicia de Dios. Tendemos de ser humanistas siempre favoreciendo el ser humano y sin reconocer que el ser humano está amotinado contra su creador y merece el juicio. Merece el juicio. Solamente por la gracia de Dios pueda ser salvado alguna persona. Y si Dios salva unos pocos, es gran misericordia lo que está demostrando. Será justo, será justo, créeme. Si Dios destruiría a todos sin remedio, sin tener misericordia. Pero como es un Dios bueno y misericordioso, Él salva. Salva, en verdad, salva a miles, diez miles de personas por su gracia, por su amor, no por la dignidad del hombre. El hombre merece el juicio. Aquí habla del justo juicio de Dios. Y este es el Nuevo Testamento para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo. Estáis sufriendo porque perteneces a Dios y Dios tiene sus enemigos. Gente que está contra Dios. Porque después de todo, es justo delante de Dios, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos, escucha, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado a los santos en aquel día, y estamos nosotros ahora estudiando de este día, cuando el Señor vuelve dando retribución a los que no conocen a Dios, cuando Él venga para ser glorificado a los santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces, aquí habla de una retribución que dará Dios por la oposición a su iglesia. Créeme, si tú me escuchas y estás bajo peligro, tu vida, la vida de tu familia está en peligro, sépalo, sépalo, que Dios, Dios tomará venganza, Dios tomará retribución. Lo que estamos pasando, si estamos sufriendo, es algo pasajero. La eternidad es lo que nos importa y estaremos con Él para siempre. Quiero que veamos también en segundo de Pedro, cuando habla de estos días. Estamos en el Nuevo Testamento, para saber lo que nos enseña en estos días del Evangelio, cuando el Evangelio es predicado, pero muchos lo están rechazando. en versículo 7, en el segundo de Pedro 3, segundo de Pedro 3, versículo 7, dice, Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, la palabra de Dios, para el fuego guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no oigaréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, no todo el mundo, no todo el mundo va a ser salvo, sino el número de la iglesia. Está hablando aquí de todos los que tienen que ser salvos, los que tienen que formar parte de la iglesia. Todos vengan al arrepentimiento. No está esperando Dios que todo el mundo sea salvado. Dios bien sabe que el mundo terminará destruido con los impíos que habitan en la tierra, que es la gran mayoría de las personas. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual, escucha, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego eterno intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? En Apocalipsis, un pasaje más. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Puedes apuntar o buscar. Apocalipsis 6, 13 y 14. Dice, Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deje caer sus higos verdes al ser sacudidas por un fuerte viento. Y el cielo desapareció. Está profetizando. Juan lo está viendo en una visión. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y isla fueron removidos de su lugar. Hablando del fin de este siglo, cuando el juicio de Dios cae sobre la tierra. Desde versículo 9 hasta 15, en capítulo 34 de Isaías, podemos leer de estas cosas. Dice, Sus torrentes se convertirán en brilla. Su polvo en azufre y su tierra será brilla ardiente. No se apagará ni de noche ni de día. Su humo subirá para siempre. De generación en generación permanecerá desolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Más el pelícano y el erizo la poseerán. El búho y el cuervo avizarán en ella. Dios extenderá sobre ella el cordel de desolación y la plomada del vacío. Sus nobles y allí no hay ninguno a quien pueda proclamar rey. Y todos sus príncipes serán nada. Espinos crecerán en sus palacios. Ortigas y carros en sus ciudades fortificadas. Será como guarida de chacales y morada de cría de avestruz. Las fierras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para el lugar para sí lugar de reposo. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos, los incubará y juntará su cría bajo su sombra. También allí se juntarán los halcones, cada uno con su compañero. Bien, aquí nos está hablando de los últimos tiempos. en versículo 4 vemos las mismas palabras como lo tenemos en Apocalipsis que fue escrito dos mil sietecientos años, no, perdón, sí, sietecientos años antes de que Juan lo escribió el Apocalipsis. Isaías profetizó de esta manera todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino. Juan vio la misma cosa en el Nuevo Testamento y bien es la palabra de un solo Dios. El Espíritu Santo es el autor y vemos una unidad de pensamiento en toda la palabra de Dios por eso he podido leer del tiempo de Pedro del tiempo de Juan años después del tiempo de Pablo antes de los dos y aquí sietecientos años antes puedo leer de un profeta que nos habla del mismo día y por qué está en nuestras Biblias por qué Dios nos está avisando por qué Dios nos está hablando de estas cosas porque Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento que escapemos su furia la furia del omnipotente cuando cae sobre la tierra en capítulo en versículo dieciséis dice en Kirid en el libro de Jehová y lo hemos hecho ya hemos visto varias partes para que nos demuestre lo que está representando el dom aquí está hablando de el dom todo lo que hemos visto aquí pero representa el dom y su juicio el juicio que recibió el dom demuestra el juicio que Dios va a derramar sobre la tierra entera al final buscar el entendimiento sobre esta representación profética de el dom apunta hacia la ruina de los últimos tiempos de la cual el sistema mundial jamás se recuperará el Dios soberano ha determinado todas las dimensiones de su ruina detalladamente como lo hizo contra Sodoma en el libro de Génesis y la Babilonia física en su día lo ilustrará a través del juicio contra los descendientes de Estavo versículo 17 Él les ha echado suestes y su mano les ha repartido la tierra como con el cordel la poseerán para siempre está hablando de los animales los aves y el ser humano no existirá jamás sobre la tierra de generación de generación morirán en ella está ilustrando lo que pasará con el don dejándonos saber el juicio que caerá sobre el mundo entero bueno esta es la lección de capítulo 34 ahora pasaremos al capítulo 35 y aquí tenemos un mensaje mucho más feliz pero somos fieles verdad tenemos que ser fieles hablar de lo negativo como de lo positivo siendo que todo es la verdad y tenemos que saber las dos partes este capítulo contrasta directamente con lo que encontramos en el capítulo anterior el profeta inspirado escucha no permitirá que el lector quede por mucho tiempo bajo la perspectiva de una condenación inminente sin ninguna referencia a una felicidad futura es es un hecho establecido por toda la biblia que las historias que dios cuenta tienen un final feliz esto puede saber de la personalidad del carácter de dios aunque su furia es derramada sobre la tierra el fin de todo lo que dios tiene planeado los propósitos de dios tiene un fin feliz para la persona que la vive solamente el cristiano puede ofrecer una esperanza a la humanidad todas las instituciones de aprendizaje la producción y la tecnología solamente proveen algo para esta vida y su ayuda termina cuando el ser humano llega al cementerio debemos pensarlo debemos pensarlo porque es una realidad y nadie lo puede negar todas las instituciones digo de aprendizaje todos los sistemas de producción toda la tecnología que hay en el mundo sirve al ser humano mientras viva llega al cemiterio y se acabó para esa persona todo y todos llegaremos allí el mundo no nos ofrece nada eternamente todo lo que hay en el mundo es vanidad porque todo termina en un cementerio le preparan y proveen para él durante el tiempo de su vida pero el mensaje enviado del cielo a la tierra nos hace ver un reino de mil años sobre esta tierra y alcanza aún más hasta una eternidad de gozo celestial solamente la Biblia te ofrece este amigo solamente la Biblia solamente Dios solamente el mensaje que Dios nos manda desde el cielo donde él ve todo prepárate lo más que pueda estudia lo más que pueda lo que este mundo te enseña y lo que te ofrece es una garantía sin poder ser discutido que todo termina en un cementerio solamente el mensaje del cielo nos habla de una vida después de la muerte el ser humano creyente en la palabra de Dios y en el que fue enviado desde el cielo a la tierra para darnos un remedio y este remedio es la vida eterna solamente por medio de él y por creer en él sobre vivimos sobrevivimos el cementerio no vamos allí lo que es el ser humano que es antes que nada espíritu sobrevive cuando muere el cuerpo y en la persona misma quien es el hombre si es creyente en Cristo va a una eternidad de gozo celestial es correcto adjuntar el capítulo 35 al 34 y lo estamos haciendo para poder comparar la condenación que caerá sobre una raza rebelde por ser rebelde deja la rebeldía y empiece la felicidad se termina el juicio de Dios se termina la ira de Dios con un arrepentimiento y empiece el gozo y la gloria del pueblo que conoce a su Dios el apóstol Pablo nos muestra que la naturaleza espera la revelación de los hijos de Dios está en Romanos capítulo 8 versículo 19 habla de como la naturaleza todo el mundo la naturaleza en el mundo está esperando un día cuando aún la naturaleza será transformada y los bestias carnívoros comerán pasta como el buey así como la maldición sobre la tierra torna los lugares productivos y poblados en un desierto de tierra seca también la bendición de Dios invierta la tendencia y representa a la creación animal vegetal y mineral regocijándose se alegrarán dice aquí en versículo 1 el desierto y el yermo se alegrarán y se regocijará el arrabá y florecerá como el azafrán como demuestra la naturaleza su placer si lo demuestra por una flora rica y abundante y por una producción exuberante cuando vemos una cosecha estamos viendo la naturaleza regocijándose has estado tú sobreviviendo una un campo listo para cosecharse es es tiempo que alegra el corazón humano la naturaleza se está expresando cuando tú entras en un jardín y tu corazón se goza sepa que la naturaleza está expresando su placer por una producción exuberante estará sumergida en las cualidades de su creador floreciendo abundantemente brillando en su gloria y vestida de su majestad es de la manera en que la naturaleza se gozará y florecerá expresando así su alabanza para Dios el Líbano hoy nombrado en el versículo 2 florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo ves como se expresa como si personaliza la naturaleza se goza de esta manera la gloria del Líbano les será dada la majestad del Carmelo el monte y de Sarón el valle ellos verán la gloria del Señor la majestad de nuestro Dios la misma naturaleza se gozará bajo la bendición de Dios se gozarán por su fertilidad ellos verán la gloria de Jehová la hermosura del Dios nuestro el escritor de Hebreus nos hace saber que estas promesas naturales pueden aplicarse a la condición espiritual de la iglesia del primer siglo refiriéndose al versículo 3 él escribe como le dice versículo 3 primeramente aquí Isaías 35 versículo 3 fortaleced las manos débiles y añazad las rodillas vacilantes él en el nuevo testamento el escritor de Hebreus refiere a este versículo y escribe levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanando Hebreus 12 versículos 12 y 13 es el cumplimiento o es o añade o cumple lo que estamos viendo aquí en el en el este libro de profecía al aplicarse de esta manera en el libro de Hebreus nos deja saber que puede ser un principio o sea es un principio espiritual para toda la edad de la iglesia la disciplina puede caer pesadamente sobre el espíritu del hombre pero al final la intención de Dios es traer la sanidad en este mundo tendremos tendremos verdad manos caídas y rodillas paralizadas pero al final puede ser pueden ser sanados Dios es salvación el ministerio de Isaías no puede ser separado del carácter de Isaías su nombre es Isaías y quiere decir Dios es salvación es el significado en hebreo del nombre Isaías y siempre lo tenemos presentimientos que estudiamos en este libro es la intención de Dios salvar y por eso este este escritor este profeta nos está escribiendo a la gente de su día y hasta la fecha nos llega su palabra porque toda la enseñanza que nos da y todos los avisos y todo lo que dice sobre la ira de Dios y el castigo de Dios es para nuestro bien para que evitamos lo malo y busquemos lo bueno por eso su mensaje habla al corazón ansioso versículo 4 decídalo de corazón tímido esforzado no temáis y aquí vuestro Dios viene con venganza la retribución vendrán de Dios mismo más él os salvará lo vimos hace un rato como Dios recompensa a los suyos toma venganza por la persecución por la oposición a su pueblo y espero que tú seas parte del pueblo de Dios tú estás bajo esta bendición de Dios tú estás ya en las manos del Dios soberano que da y demuestra su amor a los que creen en él y demuestra su juicio y su ira a los que siguen rebelando contra él amigo nuestro deseo y nuestro propósito es igual que lo de Isaías presentar una salvación debe saber de lo que tiene que ser salvado por eso hablamos de la ira de Dios de el final de esta tierra pasajera para que tú con todo tu corazón busca la salvación que Dios está ofreciendo libremente en estos días la palabra se esparce por toda la tierra para que él que cree en Jesucristo sea salvado y esta es la bendición que esperamos para tu vida amado oyente que nos está escuchando queremos la salvación esta es nuestra intención estamos dispuestos a hacer lo que podamos para que el mensaje llegue a todo el mundo con el fin de que muchas personas pueden escuchar y ser salvos esto es lo que esperamos para ti y esperamos que esta bendición cae sobre ti y sobre tu vida hasta que hablamos otra vez en el siguiente programa que Dios te bendiga ricamente de que Dios te bendiga de que Dios te bendiga Gracias.